La Secretaría de Obra Pública del Estado suspenderá la obra del cuarto cinturón vial en el tramo que pertenece a la familia Alfaro Castañeda. Ahora la dependencia espera que el municipio de Irapuato les proporcione el punto en el amparo que ordena que se detenga la edificación. Lo anterior lo dio a conocer José Arturo Dural Miranda, secretario de Obra Pública, quien aseguró que aunque no les han notificado, acatará la orden. Ya tuvimos pláticas con el alcalde Sixto Cetina con el fin de revisar cuál es el punto de la suspensión, o sea, espacialmente ubicar en el cuarto cinturón vial cuál es el tramo de suspensión de la obra. La suspensión no está para el cuarto cinturón vial, es solamente para una franja. Esto se da después de que el 10 de julio, luego que la familia Alfaro Castañeda promoviera un amparo, pues se dijo dueña de 157 hectáreas que comprenden parte del cerro de Arandas de Irapuato, parte por donde pasará el cuarto cinturón vial. A partir de esa fecha las autoridades tendrán cinco días para responder al requerimiento y en caso de no hacerlo serán acreedoras a una multa, según explicó el abogado Agapito Vázquez. Sin embargo, el funcionario estatal dijo que ha decidido el propio Sixto Cetina y el director de Obras Públicas, Arturo Rochalona, es probable que el tramo en disputa todavía no esté en construcción. Que probablemente el tramo del amparo esté fuera del frente que estamos trabajando como la Secretaría de Obras Públicas. Nos falta un tramo del descenso precisamente a lo que es Villas de Irapuato, a la zona de Villas de Irapuato, y esa zona no la hemos iniciado. Durán Miranda dijo desconocer cuál es el problema porque la administración actual les entregó los terrenos liberados, pero esto deberá de resolverlo el municipio de Irapuato. Erick Domínguez, Zona Franca.